Bueno, viniendo a lo estrictamente local, donde por Mar del Plata pasó, estuvo en un acto muy nutrido el candidato a gobernador de Rodríguez Larreta, Santilli, estuvo el propio Larreta en un acto nada nutrido allí en el Parque Prima Besi. Hoy va a estar Luis Petri recorriendo Mar del Plata, va a llegar a media mañana, tiene una recorrida bastante interesante. Yo entiendo que es muy bueno el tema de la producción de kiwi, lo llevan a todos a ver la producción de kiwi, mirá que hay cosas para ver Mar del Plata. No digo que esté mal, me parece que habría que abrir un poco la cabecita, lo llevan a ver la producción de kiwi, después lo llevan a una o dos de las plantas más grandes de congelado de pescado de Mar del Plata y me parece que es una agenda demasiado pobre. Mar del Plata hoy, lamentablemente, está en el centro de la atención nacional porque la pericia que se hizo en los laboratorios oficiales de Junín dice que los restos que se encontraron en un descampado son de la niña Yara Nardinelli, que estaba viviendo bajo custodia por situaciones graves de depresión en aldeas infantiles SOS. El lugar donde se encontraron los restos no es muy lejos de aldeas infantiles, ni la mamá de la nena, que había anunciado en la conferencia de prensa para hoy, y la conferencia de prensa que creo que igualmente se va a llevar adelante, ni el abogado Orsini se dan por conformes con esto, piden más medidas, no compran o no entienden que no es razonable el tema de que fue atacada y asesinada por una jauría de perros, en todo caso también hay un dato increíble que sería, bueno, supongamos que efectivamente hay una jauría de perros, para que sea jauría tienen que estar silvestrados, no es animales que los tiene alguien y salen de pronto y atacan en jauría, no se ha visto ni hemos conocido de que se haya hecho algo al respecto desde ese lugar. Por otro lado, en relación a un tema que ayer siguió dando material, hubo una réplica del concejal Núñez al defensor, al llamado defensor del pueblo, el señor Daniel Barragán, diciéndole que evidentemente tiene problemas de comprensión serio, también dirigido a Barragán y Salomón, al otro no le dicen nada porque no está, está de paseo por Europa, el otro defensor del pueblo, disfrutando seguramente de unos días, bueno, no sé con este calor cuánto estará disfrutando, pero está en Europa, concretamente Risi está en Europa, de vacaciones. Interesante, el día que les hagan un arqueo de a quién han defendido, qué han resuelto, para qué sirven, preguntar a la gente de la usina 9 de Julio, que fueron llevados a una reunión, engañados por Barragán, en una simulación de interés por su problema, cuando se trataba solo de una operación política, como es una operación política, usar gente del centenario para decirle, bueno, mira, nosotros te vamos a hacer esto, y con esto vamos a conseguir que venga la plata para arreglar todas estas viviendas, viviendas que están realmente en un estado que son un peligro para la vida misma. Pero volviendo al tema de Iara, sorprendió y mucho, porque se esperaba que los estudios de ADN, de los restos que se habían hallado, se produjeran recién, ya, digamos, o más avanzado este mes, o durante el mes de agosto. Los resultados llegaron en las últimas horas de ayer, esto es una cuestión confirmada, y ahora vienen todos los otros interrogantes que no están contestados. En particular, la mamá de Iara ha sido muy crítica, ha sido muy crítica con el tribunal de familia que interviene en el tema de la custodia, de la potestad sobre la niña, que llegó allí, a aldeas infantiles, digamos, a partir de toda una serie de situaciones, que después ameritaron la intervención de la justicia de familia y llevarla a este lugar. ¿Vos me querés decir que ya está lloviendo? Yo no, no está lloviendo, ¿no? Hay anuncios, está anunciado lluvia hoy. ¿Ahora está lloviendo? Ah, no, no, como cambió el cartelito ahí que pones, sí. Sí, sí, por ahí hay anuncios de lluvia, teóricamente, pero a la tarde del día de hoy. Teóricamente, veremos. Viste que puede fallar, a veces se adelanta, pero el porcentaje que daba de posibilidad de lluvia para hoy es muy alto. Pero bueno, estamos con ahora 9 grados 9, la actualización del servicio meteorológico en cuanto a la temperatura a esta hora de la mañana. Aquí, y para decir y completar esto, hasta que podamos avanzar con más datos, con más elementos, con entrevista que nos dé elementos sobre el tema de lo que ha sido la terrible suerte de esta criatura de 16 años acá en Mar del Plata, hay que apuntar a que no hay una acción de conjunto. Yo no me quedé nada conforme en la charla que tuvimos el otro día con la funcionaria del área de salud por el tema de la cuestión de los animales silvestrados. Entiendo que todo tiene que ver con la educación, sí, es cierto, todo tiene que ver con la educación, pero estamos en un juego de valores complicados, es decir, como dijo alguna vez señoramente un biólogo, Disney le hizo mucho mal a la gente, ¿en qué sentido? Bueno, en el sentido de humanizar la animalidad, y nos olvidamos de esta cuestión, es decir, que el animal es animal, después podemos ir encontrando muchas cuestiones, los biólogos evolutivos que te hablan de las capacidades de comprensión de un perro, de las habilidades de comprensión de un lobo, de un león, de un orangután, de todo lo que vos quieras, y que nosotros tenemos que tratar de ser con respecto de cualquiera de todas estas especies, las mejores personas que somos capaces de ser. Bueno, pero hay elementos que requieren de tener una capacidad de acción en la búsqueda de resolución que sea verdaderamente importante. Se ha dicho, a mi parecer, con absoluta frivolidad, que lo que hay es una situación en donde perros silvestrados habrían actuado en jauría y quitado la vida. No hay ninguna prueba de esto, es hipotético, pero desde la hipótesis uno diría, bueno, ¿y qué están haciendo? Porque esa es un área, yo diría, relativamente poblada de la ciudad de Mar del Plata, no es cualquier cosa, no es que es en el medio de una llanura, en el medio de un campo, algo así, son barriadas que están muy completadas, pueden tener vacíos, y es cierto, hay macizos que no están construidos, pero Circula vive muchísima gente, y sobre todo hay varias escuelas, hay varias escuelas en esa zona, los niños suelen ser el objetivo más fácil para llegar, y me parece que hay que tomar, hay que tener el coraje de tomar algunas decisiones con esto, yo entiendo, hace dos, tres años había una situación de perros silvestrados dentro de la reserva, llamada Reserva del Puerto, que no es una reserva natural, habían atacado a alguna gente, llevó mucho tiempo tomar decisiones, porque cuando querían avanzar aparecían organizaciones defensoras de los animales, bueno, en algún momento tenés que decir, bueno, o es mi especie o la otra, la especie nuestra, hasta donde tengo presente más o menos, se caracteriza por llamarse, o definirse como especie humana, ¿sí? Veremos, seguimos en un instante, es la hora 7, 26 minutos, en el territorio nacional de la República Argentina, es una interpretación, esto que comento es una interpretación, pero hay expresiones tanto de Schiaretti como de Randazzo, que preguntados al respecto de una alianza con Juntos por el Cambio, dicen, no, no, ahora no, pero después va a ser el momento de un gobierno de unión nacional, y por supuesto se referencian en Rodríguez Larreta, wow, ya seguimos. ¡Gracias!